El bailarín mexicano Isaac Hernández y el talento de Despertares ofrecieron el tradicional opening previo a la gala que se llevará a cabo en el Auditorio Telmex de Guadalajara. La reunión incluyó una alfombra roja por la que desfilaron todos los bailarines e invitados especiales. La logística de este espectáculo es increíblemente complicada y tomamos el riesgo creyendo en que la gente iba a responder, pero como te digo, a ciegas. Entonces el hecho de que el Auditorio esté lleno y de que la ciudad y el país entero esté pendiente de este espectáculo y esté tan emocionado y tan ilusionado, pues nos da esa certeza de que sí hay el interés, que la gente quiere este tipo de espectáculos y que son posibles. Con el objetivo de traer a su país un espectáculo de ballet único en el mundo, Isaac Hernández logró que Despertares llegara por primera vez a Guadalajara. Ahora tiene la firme idea de que en un futuro llegue a otras ciudades de la República Mexicana. Me parece que hemos cometido el error de mantener este tipo de espectáculos en las ciudades grandes, en las principales de México. Me gustaría que llegara al sur de México y que pudiera ser parte de la vida cultural diaria de las personas. Despertares reúnen una misma gala a bailarines de las compañías de danza más importantes del mundo, entre ellos Tamara Rojo, directora del English National Ballet, Micaela de Prince del Ballet Nacional de Holanda, Nadia Mara del Atlanta Ballet y Esteban Hernández, hermano de Isaac y bailarín del San Francisco Ballet. Con información de Nancy Mora e imágenes de Enrique Romero. Enviados. Notimex. Notimex.